Siempre que vuelves a casa... ¿Tú sabes que los cubanos a mí, algunos cubanos, me han dicho que eso que se llama en España arroz a la cubana no suele hacerse allí? Exacto, eso es una... Yo cuando llegué a España y, bueno, descubrí en el colegio el arroz a la cubana, me quedé anonadada porque, bueno, no es cubano para nada. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Pues Alasca y Elena Santonja tenían razón. El arroz a la cubana tiene de cubano lo que yo de Senegal es. Es un invento 100% español. De hecho, nuestra buena amiga e historiadora de la cocina, Ana Vega Vizcayen, contaba en un artículo que la primera mención escrita que existe al arroz a la cubana es del menú de un hotel de Santander. Y ahora que ya habéis salido todos de vuestro error, vamos a aprender a cocinarlo. Pero no he hecho de cualquier manera con tomate de sedebote y vasitos de arroz del microondas, no, no, no. Con sofrito de estilo cubano, tostones de plátano frito y arroz al ajillo, al estilo del que se hacía en casa de mis padres. Que tampoco tenían nada de cubanos, pero bueno. Pero estaban al lado de Santander, en Bilbao. Todo encaja. Pica la cebolla, el pimiento verde y el rojo. Rehógalos con un poco de aceite y una pizca de sal en una sartén a fuego suave hasta que se ablanden, unos 10 o 15 minutos. Añade el ajo picado, el laurel, el comino y el orégano y rehoga un par de minutos más. Suma el tomate concentrado y el triturado, más un poco de sal y pimienta. Déjalo cocinar a fuego lento entre 20 y 30 minutos o hasta que reduzca y se haya espesado. Mientras tanto, lava el arroz y ponlo con el caldo y un poco de sal en un cazo. Caliéntalo a fuego fuerte y cuando empiece a hervir, baja a fuego suave y cocina unos 15 minutos, hasta que el arroz haya absorbido el caldo. Déjalo reposar 5 minutos más fuera del fuego. Pon un trapo debajo de la tapa para que el vapor no gotee sobre el arroz. Pela los plátanos verdes y fríelos en aceite a fuego medio hasta que se reblandezcan, pero sin que se doren. Vete dándoles la vuelta para que se cocinen por todos los lados. Cuando se hayan reblandecido, sácalos del aceite. Ponlos entre dos capas de plástico transparente y aplástalos suavemente con una sartén o un cazo. Sube el fuego y cuando el aceite esté bien caliente, fríe los tostones hasta que se doren y queden crujientes. Ponlos sobre papel de cocina para que pierdan el exceso de grasa. Si el aceite de los plátanos no se te ha quemado, baja al fuego y dora en él 3 dientes de ajo cortados en láminas. Si ha humeado mucho, cámbialo y usa uno nuevo. Retira los ajos, pícalos y añádelos al arroz junto a 3 o 4 cucharadas del aceite en el que los has frito. Añade perejil picado y remueve. Fríe los huevos en el aceite restante, sirve todo junto y ¡que viva Cuba! Hay veces que hacemos bromas que no sé muy bien si las pilláis o no. Quizás un humor muy inteligente o muy tonto. Bueno, suscríbete y ya está.